Papi, te tienes que sentar ahí Otra sorpresa Ven, Aren, corre Ven, corre, corre Mira Quiere darle un redondo al papi Toma, dáselo al papi, corre A ver, ¿vamos a abrirlo? ¿Qué es esto? Le da la tarjeta primero A ver, vamos a ver qué pone aquí Sin idea de padre te queremos papi Y esto es querido papá con amor A ver, ven aquí con el papá A ver, vamos a verlo Lo tenéis que leer, eh A ver, vamos a ver Hola papi, queremos felicitarte por tu día Porque eres el mejor papi del mundo Y te queremos mucho, mucho, me encanta que seas mi papá ¿Ah, sí? ¿Eso lo has escrito tú? Claro Algunas personas te llaman Kevin, para mí eres papá Algunas personas creen que tu trabajo es ser influencer Yo sé que tu trabajo real es cuidarme Algunas personas creen que vives en tal Yo sé que vivo en tu corazón Compartimos y aprendemos tantas cosas juntos Ok, qué guay ¿Eso también es verdad? Sí ¿A que sí? Sí, dice A ver Tú me enseñas mi nombre ¿Cómo es tu nombre? ¿El bebé? El bebé aren Muy bien El bebé aren Muy bien, el bebé aren ¿Y yo quién soy? El papi El papi Bueno, el papá El papi Tú me enseñas a caminar Y yo te enseño a andar Jope, qué guay Es muy guay este libro Tú me enseñas a divertirme Y yo te enseño a luchar contra monstruos marinos ¿Es verdad que siempre dices que hay monstruos, eh? ¿A que sí? Tú me enseñas a confiar Y yo te enseño a soltar ¿Verdad, eh? ¿A que sí? Y un boque Un boque Una araña Una araña Tú me enseñas a ser valiente Y yo te enseño por qué ser valiente Me enseñas a leer el tiempo Y te enseño a disfrutar del tiempo Tú me enseñas que nunca estaré solo Yo te enseño a caminar juntos de la mano ¿Es verdad que vamos siempre de la manita, que sí? Sí Tú me enseñas sobre la vida Y yo te enseño el verdadero significado de la vida Gracias, papá, por todo lo que me enseñas Y por ser el mejor padre del mundo Algunas personas pueden pensar que eres un hombre normal Para mí, tú eres mi héroe ¡Oh! ¡Bien! ¡Qué guay! ¡Qué guay, qué guay! ¡Me gusta mucho! ¡Más! ¡Más! ¿Me gusta mucho el libro de papá? Un regalo grande ¡Es un regalo grande para el papi! ¡Qué bien! ¡Muchas gracias, mi amor! ¡Qué guay! ¡Hola, mis nubas! ¡Muy buenas, chicas! ¡Buenvenidos a Nama, yo soy Kevin, el guapo ¡Yo soy Alida! ¡Que no tengo voz! ¡Muy buenas, chicas! ¡Muy buenas, chicas! ¡Muy buenas, chicas! Pues está en el sofá Pues eso, para él va el mensaje Pues ya sabéis que una vez al año se me va la voz, ¿vale? Es el momento, ha llegado el momento, se me dio la voz Y estamos preparando un pastelito de carne Y nada, vamos a pasar el día aquí porque... No sé si lo sabéis, pero aquí en Barcelona Todos los días durante... Bueno, desde que ha empezado el mes Que está nublado, llueve, no se puede salir Y si sales te muere de frío Así que nada, hoy vamos a pasar el día aquí de Tranquis Sin caso, luego vamos un ratito a la finca, pero no lo sé Y nada, nos vais a acompañar Y mañana también nos vais a acompañar Porque vamos a llevar al Peque a un sitio muy chulo En plan sorpresa A ver su reacción ¡Mira a quién ha llegado mi papi! Que está puesto muy guapo Está pelado, se ha hecho un peinado ahí de guaperas Que no veas Y aquí está con el Peque Jugando a los coches Pero este no va, este no Este no corre Es que ese no es de ahí, hijo Ah, ¿ves? Se sigue siendo que ese no vale Bueno, Duals, aquí tengo mi pastel de carne Con el plastiquito Lo he dejado en la nevera un ratito Para que coja un poco de consistencia Y se quede un poco más, digamos, tieso Tiene una capa de puré de patata Otra capa de esto Es carne con bechamel Ave creme Cebolla en polvo Esto está... Bueno, no os podéis imaginar lo bueno que está Capa de carne con bechamel Capa de puré de patata otra vez Capa de... y así ¿Vale? Hasta llegar hasta arriba Luego ahora le pongo una capa de tomate frito Y lo meto en el horno Ah, y queso También le he hecho queso ralladito Esta es la pinta que tiene Antes de entrar en el horno Se ve ahí la capa de carne De patatita ¡Qué rico! Y ahora os enseñaré El resultado final ¿Qué te ha parecido el pastel? ¿El pastel? Mira, mira, qué pinta hay por dentro A ver si se ve Venga, va, a ver Pártelo ¡Ay! ¡No! Mira ¿Qué quieres que haga? Que lo parte y que comas Es pastel Mmm ¿Está? Es que está gelado Papá, está bueno, ¿eh? Delicioso ¡Ay, qué bueno! ¡Qué alegría! Voy a probar yo Está bueno, ¿eh? Jope Vaya pastelito te has marcado Chicos, lo venden en el Mercadona Súper bien Mentira Dos días Mirad, chicos ¡Qué rico! Mira, papi ¡Su regalito! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¿Qué pone? Del papa Ah, pues no, papi No, no lees No es para ti Pone feliz día, papá ¡Ah! ¡Hala, Karim! Mira Mira ¡Qué ropa! ¡Qué ropa! ¡Qué ropa! ¡Qué ropa! Es para el diario todo Porque es súper raro Es para mí Es para mí Es un pequeño ¿Tú quieres un trozo pequeño? ¿Vamos a comer pastelito? Sí Venga Duals, hoy estamos al día siguiente Hoy estamos a domingo Y nos vamos a un sitio muy guay ¡Aren! A ver si sabe decirlo ¿A dónde vamos ahora? ¿Qué pasa con el chiquipa? Aquí está el papi Que estaba poniendo gasolina Hola chicos Gasolina a 1,80 Me quedo con el gobierno Y nada Bueno, vamos a ir a un teatro Que en nada En un pueblecito Que está por aquí al lado Vienen los cantajuegos Así que nada Vamos a ir a bailotear un ratito Dirígete hacia el oeste Me parece La Biblia Pues nada, eso Vamos Nada, cuando quiera, ¿eh, maja? Ya, ¿no? Ya no Eso, vamos a ver Qué tal se lo toma el peque Porque por una parte Creemos que es muy chiquitito Pero siempre que pensamos Que es muy chiquitito Para algo Luego él nos sorprende Actuando Como si fuera un poquito más mayor Así que Bueno, vamos a ver Cómo reacciona Y a ver qué tal Ese espectáculo Que van a hacer Vamos a decirle a los dúas ¿Tú te sabes las canciones De los cantajuegos? Hola, soy chiquitito ¿Te sabes las canciones De los cantajuegos? A ver Soy una ¿Qué más? La tetera La tetera La tetera La tetera Y el chiquitito Ah, el cuchillito Y el tenedor Antes no estaba cantando más bien ¿Verdad? Hola, vámonos Que son menos diez Hola Hola Ay, qué vergüenza Ay, qué guay Desde aquí vamos a ver los cantajuegos Hola ¿Estás contento? Sí Guau, estamos súper altos No sabemos el rato que dura No sabemos las canciones que van a hacer Ni nada Cuesta casi once euros por persona Diez con noventa para ser exacto Y los pequeños pagan O sea, los menores de un año no Pero todos los demás pagan Es decir, paga casi todo el cristo Espero que merezca la pena Que esté chulo Porque como sea una mierda Lo voy a decir Y punto Así que bueno A ver, a ver qué tal está Y ya lo ¿Estás contento? Sí ¿Vas a aplaudir mucho? Ay, que me muero de la emoción Por favor Venga A ver como baila Vamos a bailar Hola Ahora sale Venga, sal ya, sal ya, sal ya, sal ya, llámalo más fuerte, más fuerte, canta, pero así, 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 mira el papá, así, canta, juego, a ver, llámalo, sal ya, ya, ya salen, el espectáculo es el punto de comenzar. Sí, 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 veo que estáis todos al completo. Hola. Hola. Queridos papás, por seguridad, no... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tartafuegos? Pero mira, ¿quién no sale? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es guapo todo? ¿Te lo di los niños? ¡Niños! ¡Aquí! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pepe, estamos en Lloqueta, ¿verdad? Y no hay niña. Pues no, ¿qué es tú? ¡Bien! ¡Bien! ¡Hola! ¡Bien! Yo estoy ya hasta los huevos, la verdad. No me está gustando mucho, no voy a explicar las razones. Está bien, pero un poco de rollo. ¿Te van a dar un globito? Vamos a poner un globito. ¿De qué color no quieres? ¿Quiere verde? A ver si hay suerte. ¡El verde! ¡Mira! ¡El verde! ¡El verde! ¡El verde! ¡El verde! ¡Ay, me cago en la leche! ¡Ay, me cago en la leche! ¡Tía! Una espalda. ¿Una espalda? Bueno, que sepáis que está muy entretenido al principio, pero cuando ya lleva una hora, Aren estaba ya que quería salirse de ahí. ¿Gustado, hijo? Es un... Es una espada para papi. Una espada del papi. Que el papi le ha hecho una espada con el globo. En fin, que ha estado entretenido, pero claro, cuando lleva mucho rato para Aren, que es tan chiquitito, fatal. A mí me ha faltado un poco de cocodrilo más. ¿A que sí? A mí me ha faltado de todo. Un cocodrilo más oveja. Ah, sí, un cocodrilo había, ¿verdad? Más oveja. ¿Una oveja? También. No, oveja. También. Había un cocodrilo y... Y un burro. Y un burro, muy bien. ¿Has bailado? Sí. ¡Qué bien! ¿Una caca? Sí, caca. ¡Uy, qué asco! Una caca de dedos. ¡Uy, qué asco! ¡Eh, vaca! Bueno, mira... ¡Tu pañal! ¡Sí, viejo! ¡Mira en tu coñón! A ver, vamos a ver el pañal de la vaca, a ver. ¿Qué? ¿Qué es? ¡Un pan! ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Un pan? ¡Sí! ¡No, caca! ¡Es un... parece pan! ¿Parece pan? ¡Sí! ¡Pero es caca de la vaca! ¡Qué asco! ¡Sí! A ver, a ver el caballo. ¡Hola, caballo! ¿Parece pan? ¿Parece pan? ¡Tu pañal! A ver, vamos a mirar el pañal del caballo. ¿Qué es eso? ¡Son... son... ¡Son un muñuelo! ¡De vaca dao! ¡Aquí, qué asco! ¡Un cerdo! ¡Cerdo! ¡Pero! ¡Puedo mirar el... tú! ¡Bueno! ¡Sí! A ver, a ver... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es caca? ¡Es así! ¡Qué asco! ¡Ratón! ¡Podemos mirar! ¡Tu pañal! A ver, a ver... Bueno amigos, pues ya estamos en casita Hemos echado, cenado Y dormido ya al peque Bueno, cenado, no lo hemos cenado nosotros Me lo hubiera cenado yo al peque, pero no Y nada, ¿qué te ha parecido al final? Que no hemos comentado bien el tema este De los cantajuegos Pues a ver, a mí me ha gustado Lo que pasa es que claro, están todo el rato bailando Y quizá me hubiera faltado más Que hubiera salido el cocodrilo Que era un cocodrilo así Todo esponjosito, como un peluche gigante Y otro animalito Que había el burrito y tal A mí me pareció una mierda, la verdad Siendo claros y hablando honestamente con vosotros Para mí ha sido un chuzo Porque había muchísima gente Llenan el teatro A 10 euros por persona, pues, joder, no sé O sea, es que estaba llenito No sé cuánta gente entra, pero estaba llenito Y a lo que voy con esto es que ganan dinero Ganan buen dinero Y la entrada no es que cueste 3 euros, ¿sabes? Si te cobran a los niños, te lo cobran Entonces, currarlo un poco más, ¿no? Han salido dos animales disfrazados Dos veces solamente En una hora y pico Súper poco rato Canciones que no las cantaban ellos Simplemente, pues, un cassette de fondo Hostia, no sé, más espectáculo Algo más guay Que digan, hostia, ha merecido la pena pagarlo Y lo pago a gusto Como cuando fuimos a lo de Al circo Al circo este Que era de la patrulla canina O de esponja Sí, estaba bastante bien Era como una No era circo del todo Pero había alguna cosilla de circo Y eso sí que me gustó mucho Y en cambio esto es como No volveré a pagar nunca más, ¿sabes? O sea, no me ha gustado Pero bueno Mira, son experiencias No lo hemos pasado bien Bueno, sí Hemos disfrutado la tarde Hemos hecho algo diferente El peque estaba súper feliz Y súper emocionado Luego sí que es verdad Que conforme ha pasado el rato Como que se ha aburrido un poco Luego otra vez volvía a bailar Y a tal Pero ya estaba un poco como agobiado En plan Ya está Ya los he visto Además había un hombre Que nos ha amargado la existencia Porque, Dios de mi vida No sé por qué Hay gente que parece que no se ducha Y de verdad Qué peste O sea Qué peste Es que me sabe hasta mal Pero de verdad Estábamos asfixiados Y eso que llevamos la mascarilla Yo creo que se ha concentrado El olor a sudor en la mascarilla Ya muy mal Qué horror Yo estaba deseando salir Nada más que por eso En fin Ya tenéis nuestra opinión No he dicho que lo íbamos a decir Y poquito más Ahora ya toca descansar Son las once de la noche ya Fin de movidito La perra no para quieta Ada Esta etiqueta por favor Y pues nada amigos Que si os ha gustado este vídeo Ya sabéis lo que tenéis que hacer Por cierto Tengo que decir una cosa Ojalá y próximamente Os pueda contar Un Cambio Es que no sé si puedo decir Un cambio Que va a ver Y un proceso Que va a ver Y nada Tengo muchísimas ganas de contaros Pero no puedo contar nada De momento Así que nada Estad atentos a los vídeos Porque es aquí Donde voy a contar las cosas Y pues dicho esto Nada Lo que decía Dejar el like de siempre Que ya sé que no lo dejáis Porque sois unos hijos de p*** Pero bueno No pasa nada El que siempre lo deja Pues bueno Bienvenido es Un comentario Que no cuesta nada Dejamos aquí La redondita de suscripción Aquí un videito Para que veáis Y nos vemos en el próximo videito Hasta pronto Gua Gua La redondita de suscripción